Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde California hasta Nueva York, desde las montañas a todos los mares, esta tierra es para ti y para mí. Empiezo el viaje en este camino, dejo atrás los cerros, bajo un cielo azul, montes y llanos rodean mis pasos, esta tierra es para ti y para mí. Sigo caminando y no me detengo, por la blanca arena en este desierto, y me acompaña una voz que canta, esta tierra es para ti y para mí. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde California hasta Nueva York, desde las montañas a todos los mares, esta tierra es para ti y para mí. As I was walking, that ribbon of highway, I saw above me, that endless skyway. I saw below me, that golden valley, this land was made for you and me. I roamed and ramble, and I followed my footsteps, to the sparkling sands of her diamond deserts, and all around me, a voice was sounding, this land was made for you and me. This land was made for you and me.